Buenas tardes, mi nombre es Sofia Martínez, tengo 27 años, aproximadamente llevo 8 meses laburando con multiempleos, ha sido mi primera experiencia laboral, quiero darles las gracias por brindarme la oportunidad, desde el primer momento en que llegué me he sentido acogida, me he sentido como en casa, gracias a ellos tengo un buen trabajo, trabajo con una industria de alimentos, quiero agradecerles a ellas, a todas las personas de multiempleos porque he tenido la oportunidad de hacerme a mis cosas, he obtenido mi casa, tengo mi hogar y para ellos son muy organizados con las cosas, con todo, con lo de las nóminas, con los salarios, siempre son muy puntuales, siempre que uno necesita una ayuda, ellos están ahí para nosotros, los apoyan y siempre van a estar a mano con nosotros, quiero darles las gracias y decirles que gracias a ellos he tenido una experiencia muy bonita acá, que he estado en un sitio de trabajo espectacular, me siento como en casa, muchísimas gracias por la oportunidad que me dieron. Multiempleos, personas que hacen la diferencia.